¡Bienvenidos a Copa Ciudad Pereira para el juego entre la cantera y alianza Solomoflex, la primera fecha del grupo en Copa Ciudad Pereira! En Kisqiriski tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo, sabor a Kisqiriski. Primero sin precio, primero sin calidad, Kisqiriski es el sabor que te gusta más. Solomoflex en la portería con Álvaro Durán, Sebastián Vidal, Galeano, Ramírez Hurtado, Nicolás Ramírez con el número 13, Alejandro Cardona, Llanos, Juan Pablo Quiceno, Sebastián Giraldo y Jonathan Duque. Los 11 con los que arranca el equipo Alianza Solomoflex. Soy Mario Marín Incapié y quiero desearle a la Copa Ciudad Pereira en su versión número 36 una feliz Navidad y un venturoso año. Yo siempre he venido acompañando a la Copa, espero que esta Copa con la ausencia de mi gran amigo y hermano Augusto Ramírez González, que en paz descanse, pues él desde el cielo nos esté animando. Y que esta Navidad en la Copa Ciudad Pereira sea una Navidad de reunión, de familias y obviamente, como decimos todos, compartiendo con el niño Dios, que Dios los bendiga. Aquí está el 11 de la cantera con Franklin Mosquera en el arco, Johan Rivera el número 14, el 7, Nielson Quiñones, Johan Marín. Y con el número 17, número 18, Cristian Jaramillo, Juan García, Alan Mejía, Andrés Valencia, Sebastián López, Juan Camilo Morales y Daniel García, el 11 de la cantera. Y arrancamos el juego, señoras y señores, Harold Mejía, el central de la contienda, Estadio Hernán Ramírez Villegas, el Alberto Mora Mora, por temas de invierno, pues no ha sido utilizado más que en una fecha, la de inicio precisamente. De amarillo, el equipo de Alianza, solo Moflex, y el equipo de gris y verde, la cantera, que en los primeros minutos llegó con más intensidad y con ganas de portería contraria, como en esta ocasión, cuando llegaba sobre los 5.50, la delantera del equipo de la cantera. Así es, era el centro de Juan Camilo Morales, el número 10 y capitán de la cantera, y Daniel García, el delantero, que no podía impactar esa pelota correctamente, cuando venía Andrés Valencia, el número 6 de la cantera, con este tiro libre. Aquí está AINCA, Seguridad y Protección Limitada, una empresa pereirana con presencia nacional, 326, 40, 30, celular, 300, 310, 11, 12, www.aincaseguridad.com.co. El cobro de tiro libre para el equipo de solo Moflex, de cabeza, intentaba llegar bajándola en el pecho, madrugó bien. El arquero Franklin Mosquera se queda con ella, despeja la oportunidad que tenía el equipo amarillo, el equipo solo Moflex. Así es, las intenciones las maneja el equipo de la cantera, aquí una buena combinación de Sebastián López con Juan Camilo Morales y el centro pasado del número 10, cuando aquí ya ataca alianza Solomoflex, falta sobre Juan David Llano Chino y el disparo de Nicanor Vélez, que se va muy cerca del área. El viejo Nicanor, hombre veterano en este tema de Copa Ciudad Pereira, aquí está con ustedes el motel Handaya, dale un toque mágico a tu vida, kilómetro 6 vía Pereira Armenia, motel Handaya. Otra vez oportunidad para la cantera desde atrás, la repetición se movía por ese andar nivel, el capitán del equipo de la cantera abriendo por zona media y el cabezazo que se pierde frente a la portería norte del Hernán Ramírez Villegas. Así es, una buena combinación de Juan Camilo Morales, Daniel García y Sebastián López, quien es el que no puede impactar esta jugada. Aquí viene Solomoflex entonces para el primero de ellos, se mueve con todo el jugador Duque, levantando la cabeza, se saca el arquero y la pelota al fondo, primero de la noche para el equipo alianza Solomoflex con Kiskiriski. Este fin de año todo el sabor, los platos para disfrutar en familia, Kiskiriski, primeros en precios, primeros en calidad. Esta navidad es con Kiskiriski, el sabor que te gusta más, el gol vino para Alianza Solomoflex. Si no, una gran jugada del jugador Jonathan Duque, iludiendo al portero y definiendo de pierna izquierda, tras el pase de Nicolás Ramírez, el número 13, el juvenil de Alianza Solomoflex, para poner el 1 por 0 en este partido frente a la cantera. Y en tu bolsas expertos en impresión, fábrica de rollos y bolsas plásticas, todo en artículos desechables de papel y ahora biodegradables. Calle 15, 7, 62, carrera novena 16, 70 y en el barrio Cuba, línea única 3, 34, 34, 10. Otra oportunidad en el juego, 1 por 0 arriba el equipo de Solomoflex, sin embargo la mejor presencia ofensiva la había tenido hasta ese momento el equipo de la cantera. Aquí vemos el penal que le cometen a Daniel García, por el número 17, Sebastián Vidal, Juan Camino Morales que dispara y el arquero Álvaro Durán ataja correctamente sobre su mano izquierda. La pelota entonces se va de costado y alcanza a reaccionar el arquero para quedarse con ella. Se salva entonces el equipo de Alianza Solomoflex, el verdadero y auténtico chuzo desgranado lo encuentra en Tasmania. Comidas rápidas gourmet, estamos en la avenida Circunvalar, Gama y en la Lorena. La Tazmania, el sabor de Famson, el sitio ideal para sus reuniones de fin de año y empresariales, familiares y de grupo. 22 pantallas con capacidad para 180 personas, Salón VIP, Avenida Circunvalar, 1,14, piso quinto, a dos cuadras del Parque La Rebeca, informes y reservas al 3,15, 79, 88, 7, 85. Soy Mario Marín Incapié y quiero desearle a la Copa Ciudad Pereira en su versión número 36 una feliz Navidad y un venturoso año. Yo siempre he venido acompañando a la Copa, espero que esta Copa con la ausencia de mi gran amigo y hermano Augusto Ramírez González, que en paz descanse, pues él desde el cielo nos esté animando. Y que esta Navidad en la Copa Ciudad Pereira sea una Navidad de reunión, de familias y obviamente, como decimos todos, compartiendo con el niño Dios. Que Dios los bendiga. En Kisqiriski tenemos las delicias que más te gustan, las de Colombia y las nuestras, las que tienen sabor a pollo, sabor a Kisqiriski. Primero sin precio, primero sin calidad, Kisqiriski es el sabor que te gusta más. Muy bien, señores, y nos vamos para el segundo tiempo con el INTEQ, Instituto de Telecomunicaciones. Y lo tuyo son los medios de comunicación. En INTEQ encuentras la mejor capacitación. Aprenderás sobre medios virtuales, radio, televisión y mucho más. Matrículas abiertas en horario diurno y sabatino. Informes 321-224-0101 INTEQ en la calle 36 con avenida 30 de Agosto. www.intecpereira.edu.co Si no, aquí nuevamente vemos que la cantera maneja las acciones. Una falta fuerte aquí del jugador Andrés Valencia. Y se va expulsado sobre los 15 minutos del primer tiempo. Aquí vemos la falta doble amarilla y el popular semáforo para Andrés Valencia. Doble amarilla y roja. Cuando viene destacando también la cantera con Sebastián Giraldo por la banda izquierda. Buscando el gol del empate, pero lastimosamente se va desviado el remate de Giraldo. AINCA y Seguridad Protección Limitada. Una empresa pereiriana con presencia nacional. 326-40-30 celular. 303-10-11-12. Oportunidad para la cantera nuevamente de media distancia. Y el remate primero el arquero que se queda con ella sin ningún problema. Tratando de defender ese 1-0 solo Moflex. Aquí el disparo era del número 21 Sebastián López, jugador sub-17. El menor reglamentario en cancha del equipo de la cantera. Cuando viene nuevamente Juan Camilo Morales. La falta del jugador número 13 Nicolás Ramírez. Y el disparo potente al arco. Muy bien Álvaro Durán. El disparo del número 13 de la cantera. Cancha Estadio San Pablo. La mejor de la ciudad en césped natural. El kilómetro 3 vía Pereira-Armenia al lado del motel Hyundai a reservas 310-658-60. Y ojo que aquí viene el gol entonces del equipo de Alianza Solomoflex. El segundo de la noche. ¡Esa pelota entró! ¡Esa pelota entró de media distancia! Llegó el jugador Cardona. Número 8 en su espalda el gol Kiskiriski. En fin de año tiene el pollo y todos los platos para disfrutar en familia. Kiskiriski, primeros en precios, primeros en calidad. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Chino un verdadero golazo el que hace Alejandro Cardona. Ya también un jugador experimentado en la Copa Ciudad Pereira. Le dieron el tiempo, el espacio y no tuvo problema en colgarla al ángulo del arquero Franklin Mosquera de la cantera. Para sellar el 2 por 0 en Alianza Solomoflex. El verdadero y auténtico Chuzo Desgranado lo encuentra en Tasmania. Comidas rápidas, gourmet, estamos en la avenida Circunvalar, Gama y en La Lorena. Aquí una opción muy clara del equipo de la cantera. Disparo de Juan Camilo Morales, número 10 y el número 23. El jugador Juan Betancur, que no aprovecha el remate y se va desviado. Estamos con Indubolsas, los expertos en impresión, fábrica de rollos y bolsas plásticas en todos los artículos desechables de papel. Y ahora biodegradables, calle 15, 762, carrera novena, 1670. Y en el barrio Cuba, línea única, 334-3410. Chino viene atacando ahorita el equipo de Solomoflex. Solomoflex, el número 12. Nuevamente Alejandro Cardona, el cabezazo, pero se va desviado lastimosamente para el equipo de Alianza Solomoflex. De Fan Zone, el sitio ideal para sus reuniones de fin de año y empresariales, familiares y de grupo. 22 pantallas, capacidad para 180 personas. Salón VIP, avenida Circunvalar, 114, quinto piso a dos cuadras del Parque La Rebeca. Informe sin reservas, 315-798-8785. Tremendo postazo el que veíamos aquí del jugador Jonathan Duque. Vemos nuevamente la reiteración de la jugada, gran definición, pero lastimosamente el palo le dijo que no. El delantero de Alianza Solomoflex, el equipo dirigido por Jorge Hernán, el chique alzate. Vea usted, las más claras fueron para el equipo de la cantera, pero las aproximaciones con mayor certeza en el equipo contrario fueron para el equipo Alianza Solomoflex. Intec, lo tuyo, los medios de comunicación, estudia, capacítate, aprenda en medios virtuales, radio, televisión y mucho más. Estamos en la calle 36, con avenida 30 de Agosto, Instituto de Telecomunicaciones, Intec, tiene las matrículas abiertas.